Con ustedes, Rocío Sánchez Azuara. Ya es jueves 15 de agosto público. Llegó la quincena de este octavo mes del año del 2024. Y bueno, vamos a comenzar esta tarde con un programa que va a crear bastante controversia, sobre todo porque se trata de la interrupción de un embarazo en una mujer que tiene tres hijos actualmente ya mayores de edad. 24, 22 y 18 años. Ella tiene 48 años de edad. Y bueno, todo mundo está opinando, menos ella. Porque ella ya está decidida, pero todo mundo alrededor está impidiendo que ella finalmente tome su decisión. Les presento a nuestros especialistas de esta tarde, que son Adriana Guerra, psicóloga. Mario Herrera, nuestro abogado. Y bueno, ¿saben lo que es un pilón? Sí. ¿Qué es el pilón? Nuestras. ¿Saben qué es el pilón? ¡Yo soy el pilón! Yo soy el pilón. ¿El pilón de una familia soy yo? ¿Quién es la bendición? No, la bendición yo creo que todos somos todos. Pero, ¿quién es pilón aquí de la familia? ¿Tú? ¿El que no esperaban y llegó de repente? Pues bueno, el pilón precisamente es ese extra que algunos comerciantes te dan cuando les compras algo, ¿verdad? Y recibirlo generalmente causa una grata sensación. Lo que no es el caso de Estela, quien asegura que la vida le dio un pilón que no está dispuesta a recibir porque resulta que ella ya tiene 48 años. Ahora, ¿se imaginan cuál es el pilón? ¡Sí! A ver, ¿qué es? ¡El bebé! Exactamente. Estela está embarazada. Actualmente tiene aproximadamente dos meses de embarazo y dice que el problema es que todos en su familia votan porque sí tenga al bebé, pero que nadie se ha tomado la molestia de considerar lo que ella desea. En nuestra clínica de emociones... No entiendo, ¿de verdad? No, Eduardo, un hijo no nos va a unir. No entiendo, no vas a matar a mi hijo. Estoy emocionado porque vas a tener un hijo mío. Tú estás emocionado. Yo no voy a tener... Y es mío, ese hijo es mío. No tengo metas y sueños también, Eduardo. Rocío, tengo un club nutricional. Estoy hace tres años comenzando con mi negocio. No pienso perder mis sueños por cuidar a un bebé. Él prefiere que muera yo y ser feliz con el bebé. No prefiero, es que ya estás en otro nivel. O sea, yo no te conocía de esa manera. Yo pienso que mi hija Estela tiene la fortaleza para tener ese niño. Yo me cambié de domicilio para estar con ella, que ella sepa que tiene mi apoyo. Desde ahorita ya. Sí. Suegra, ¿qué vamos a hacer con esto? La verdad es que no, yo ya estoy muy distante con ellos. Realmente es porque quiere estar de loca con personas menores. Oye, ¿qué te pasa, Alberto? Yo sé que es una bendición para ellos, para mí no, Rocío. ¿Por qué? Porque no pienso tenerlo. Ellos me están obligando, me hostigan, ya no sé qué hacer. Solo yo decido en mi cuerpo. Es el tema de esta tarde y lo que tiene bien claro Estela. Ahora, ¿cuál es la verdadera razón por la que Estela insiste en interrumpir legalmente su embarazo? ¿Saben cuál es? Pues comienza. Es mi cuerpo y la única que decido soy yo. Tengo 48 años y no pienso parir un hijo no planeado. Los partos de mis hijos fueron muy difíciles. Con la edad que tengo, lo único que me espera es la muerte. Y que quede bien claro, no pienso arriesgar la vida por el afán de mi esposo. Bienvenida, Estela. ¿Estás angustiadona? Muy, muy, muy angustiada, Rocío. Ay, mujer. Estoy desesperada. Te presento a Adriana Guerra, psicóloga y tanatóloga, y a Mario Herrera, abogada. Buenas tardes. A ver, ¿qué es lo que te tiene angustiada y desesperada? El hecho de que no te dejen decidir sobre tu propio cuerpo, que para ello no necesitas permiso, y ahorita lo vamos a hablar con Mario, o el hecho de que te da, tienes como sentimientos encontrados y por un lado si quieres tener a tu bebé y por otro dices, pues no por la edad o qué sé yo. Rocío, como tú lo dijiste, soy una mujer de 48 años. Yo llevo 24 años de casada, mis hijos ya son adolescentes, yo no pienso nuevamente comenzar. ¿Adultos? Sí, ya son. ¿Porque son 24, 22 y 18? Adultos. Digo, yo entiendo que los puedes ver como chiquitos, pero ya grandes son, ¿no? Sí, sí, ya son grandes, ya son adultos, no tiene 24, 22 Helenita y Ernesto de 18, pero Eduardo, mi esposo, no me apoya con mi decisión. Tu esposo tiene tu misma edad. 48 años. Y sé que él está como que feliz, como que agarró este segundo aire y bueno, está más que dispuesto a educar a un bebé. Sí, Rocío, pero él no me va a ayudar finalmente a cuidarlo. Yo le di tres hijos, los cuales yo cuidé, yo sola cuidé, él siempre trabajando, él siempre estuvo fuera de casa y yo no pienso nuevamente esclavizarme, Rocío, yo estoy desesperada, yo no quiero tener ese bebé. Pero ese es realmente el motivo por el que no quieres tener al bebé, porque a ver, o sea, la verdad es que cuando uno es papá joven, pues sí, no existen estos tiempos ni estas ayudas que después podrían existir cuando uno es papá un poquito mayor. Ahora, si los jovencitos ya están grandes, los hijos mayores ya están grandecitos, pues yo creo que ese sería el impedimento menos importante. A mí lo que más me preocupa podría ser tu salud, que también lo tendría que consultar con un médico, porque tiene tres hijos sanos y es una mujer relativamente joven, 48 años, no sé qué tanto para procrear, pero sí sé de casos donde las mujeres de esta edad pueden tener todavía un hijo sin ninguna complicación. Ahora, eso ya creo que lo evaluaría un médico, ¿no? Rocío, mis embarazos fueron de alto riesgo. Yo tengo miedo, los tres fueron de alto riesgo. El primero fue prematuro, tuve un embarazo hasta el octavo mes, el mayor, el de 24 años, que es Alberto. Mi embarazo fue muy peligroso, a mí me mandaron a reposo casi desde que inicié, ¿para qué? Para que él pudiera nacer y yo estoy aterrada en estos momentos. ¿El segundo también fue de alto riesgo? Con Helenita, sí, con Helenita tuve problemas de preeclampsia, eso a mí me aterra y con el más pequeño, igual reposo absoluto, yo me estaba muriendo, ¿qué va a pasar ahorita a mis 48 años? Yo ya soy una mujer adulta, cuando ese bebé tenga 10 años, Rocío, yo voy a ser una vieja de 58 años, este Eduardo, mi esposo igual, a mí me va a dar pena que mi hijo vea que en lugar de que vaya un papá o una mamá a la escuela por él, vayan unos viejitos. Pues no viejitos, porque 58 años tampoco. Ahora, que tengas la energía para andar atrás de un niño de 10 años y que enseñándole la... O sea, es volver a, como decimos por ahí, es volver a los pañales después de 18 y 24 años o 22 años de edad que tienen los jovencitos. Legalmente, pues no hay ningún impedimento para que Estela interrumpa su embarazo, pero ¿con quién empiezo? Primero, Adriana, hablemos del tema salud hasta psicológica, porque para ser madre tienes que estar preparada, física, psicológicamente, químicamente también, y si tú como madre ya no crees que sea el tiempo, ay, Dios mío, pues hay que respetar. Sí, creo que este tema es muy importante abordarlo desde esta perspectiva, porque siempre hablamos de estar listos para ser padres y no de la parte contraria. Sí. Y todas las veces que se toca el tema de la decisión de abortar, suele criminalizarse a la mujer. Y la realidad es que también tomar la decisión implica un duelo. Es claro que muchas veces las mujeres que toman estas decisiones no lo hacen a conciencia, pero creo que esta es la oportunidad para tomarte el momento, Estela, de realmente pensar por qué lo quieres hacer. Porque al final la decisión que tú tomes pues debe ser solo tuya. Así es, yo tengo miedo. Y esta decisión debe estar muy bien informada en ti y en tu salud, por supuesto. Estos antecedentes que mencionas sí los tiene que evaluar tu médico, pero pues sí son de alto riesgo y sí es a tomarlo en cuenta. Pero creo que la parte más importante es la parte de salud mental en este caso, porque pues la otra le corresponderá a tu ginecólogo y es en la que sí tienes que estar consciente en la que aunque uno quiera proceder a esta situación del aborto, vas a vivir un duelo de todas maneras, porque al final físicamente tu cuerpo va a experimentar una pérdida, tu sistema también y aunque tú estés decidida a hacerlo, pues hay algo que ya no va a ser y que ahorita está formando parte de ti como tú lo quieras nombrar y como lo quieras ver. Y la otra parte es sí estar muy segura para enfrentar a tu familia y me refiero a enfrentar en la parte, digamos, esperando a que sea un enfrentamiento cordial, ¿no? de enfrentar la situación. Que te respeten. Exacto, no de pelear. Es que ese es el problema, ese es el problema, Rocío, que me presiona, mi esposo Eduardo me está presionando, mi mamá también están ilusionados en tener este bebé, yo no quiero empezar de nuevo a cambiar pañales, a hacer papillas, a preparar la ropa, la pañalera. Aprender a ser mamá, porque ya son otros bebés, ya es otra tecnología, ya es otro todo, ni siquiera los biberones ya son iguales, ya hay cualquier cantidad de biberones pañales, este, en fin, pero a ver, vamos a esa parte que me interesó mucho, Adriana, porque dicen por ahí que ante la duda no hay duda, en esta situación y en este caso yo digo, ante la duda yo creo que mejor consúltalo, porque conozco también muchos casos que se arrepienten, se arrepienten pero además les afecta psíquicamente, quedan, pero de verdad muy, muy, muy afectadas con muchísima culpa porque ni siquiera estaban seguras de tomar esa decisión, entonces, ¿qué consejo por ejemplo le darías? En este caso tiene dos meses ¿tienes embarazo? Tengo dos meses de embarazo. Ocho semanas apenas. Así es. Ok, entonces está como que en el límite de tomar una decisión, tendría aprox un mes más para poderlo tomar, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿qué aconsejarías? Que Estela se sometiera a lo mejor a una o varias terapias antes de tomar una decisión tan importante, ¿sería conveniente? Por supuesto, siempre que está una inquietud para tomar una decisión de vida, es una decisión de vida al final, porque de esto va a depender el rumbo que tome tu vida, Estela. Si hay duda. Y en todo caso, pues si decidieras tener al bebé, pues la vida de esta nueva persona. Entonces, sí sería muy importante que te dieras la oportunidad de trabajarlo en terapia, las sesiones que fueran necesarias para que tú estés muy clara en tus razones. Aunque no cambies de opinión, el caso es que tú estés muy clara en tus razones. Ahora, esto si hay duda, yo iría hasta si no tengo duda, simplemente para como que afianzar o reafirmar mi decisión. Pero cuando no hay duda, Mario, la ley contempla que somos libres de decidir sobre nuestro cuerpo y que nadie más tiene derecho ni por qué estarse metiendo en estas decisiones tan importantes. El objetivo de cuando se interrumpe el embarazo es cuando las familias no planifican a un bebé y lo que buscan es tratar de mejorar tanto su economía como el desarrollo de las propias familias. Cuando una mujer decide que no quiere tener un hijo antes de las 16 semanas y en algunos casos antes de las 12, bueno, libremente puede hacerlo. Hay muchos procedimientos, incluso en la mayoría de los estados de la República es un procedimiento gratuito porque esto acarreaba que hubiera muchas menores y muchas mujeres que perdían la vida al hacer este procedimiento sin la supervisión médica. Ella puede acercarse a su ginecólogo y estar protegida por las leyes y hacer este procedimiento sin tener que consultarle a nadie. Ahora, casada, marido, legalmente una mujer está obligada a comentarle a su pareja, a su marido acerca de la decisión. Debiera ser una situación interna entre ellos. No existe una ley que nos diga si yo tengo que decirle si primero si estoy embarazada, segundo, si quiero tenerlo o no. Es una decisión de familia y planificación familiar. Algo que si bien está regulado para proteger a los menores a partir de las 16 semanas, antes de esas 16 semanas se entiende que los padres todavía pueden tomar decisiones por ellos. En este caso es la interrupción legal de la embarazada. Entonces, es más un tema moral y por supuesto yo creo que es sano psicológicamente, ¿no? Tú en este caso pues ya habías decidido que no, se lo contaste por supuesto a Eduardo, tu marido, pero ¿cómo se lo contaste? ¿Tú creías que era un tema de menopausia? Así es, yo pensé con los malestares que tenía, yo me imaginé que era la menopausia, tenía muchos malestares, me hice una prueba, una prueba de sangre que salió positivo. Sí, tenemos la prueba, ¿no? ¿Tenemos la prueba? Yo cuando le comenté a mi esposo, yo ya tenía la convicción de no tener al bebé, tan es así, Rocío, que fui a una clínica, ya era mi decisión, mi error fue decirle a él, él fue. ¿Cuándo pagaste los...? Yo lo pagué y él llegó, llegó por mí, perdí el dinero, está pasando más tiempo, ¿cuándo voy a poder mi decisión realizarla, Rocío? O sea, ¿ella sabía a dónde había sido? Sí, y me siguió, él me alcanzó, cuando llegué, llegó, llegué, estaba estacionado y me llevó, ¿entró por ti, te sacó o cómo? sí, así es, así es, yo me metí a la clínica, cuando vi el coche estacionado, yo me meto a la clínica y él entró por mí, me sacó, ya lo había pagado, Rocío, fue dinero que perdí, ya había pagado para perder al bebé. Para interrumpir el embarazo. Así es. ¿Es legal que la haya sacado de ese lugar, aún cuando ya tomó su decisión? No, definitivamente aquí hubo una interrupción de un proceso médico, los médicos en este caso debieron de haber llamado a las autoridades para que él, que era una persona ajena a la voluntad de ella, fuera remitido por las autoridades. Este tipo de actos debieron de haber sido evaluados por los doctores e impedirlo. Es como entrar a un quirófano cuando está en media cirugía, pues claro que es un delito contra la salud. En este supuesto se debe haber protegido primero la vida de la madre y también el desarrollo de la concepción. Entonces, bueno, aquí sí hubo, me parece que habría que estudiar si el delito en específico fue contra la salud o bien la negligencia por parte del médico, pero de que los hubo, sí hubo inelitalidad. Ok, pues bueno, llegó el momento de darle la bienvenida a Eduardo, es esposo de Estela, insiste en que tengan el bebé, pero pues Estela, quien es quien tendría que llevarlo en su vientre, ha decidido que no. Adelante. Estela está loca si cree que va a matar a mi hijo, yo soy su padre y él tiene derecho a nacer. La llegada para mí de este bebé es una bendición, es el pilosito que nos faltaba en la vida, estoy muy feliz. Sé que por mi trabajo he descuidado el tiempo con Estela, pero ahora con el embarazo estaremos más unidos que nunca. Bienvenido, Eduardo. Oye, pues no estoy de acuerdo con tu final, con tu remate. Teníamos problemas en el matrimonio, pero estoy seguro que este bebé nos va a unir. ¿De dónde sacaste esa idea? Pues nosotros tenemos una educación, Rocío. Estela es mi esposa desde hace 24 años. Nos llevamos muy bien, tenemos una familia hermosa y la verdad es que yo considero que me siento frustrado, me siento triste e incluso me siento enojado, Rocío. no puede ser que mi esposa vaya a matar a mi hijo. No lo voy a permitir. Legalmente ella tiene todo el derecho de interrumpir su embarazo si ella sí lo desea, pero yo lo que te pregunté fue otra cosa, te pregunté que de dónde sacas esta idea de que un hijo une a un matrimonio. Si ya hay broncas entre ustedes, ¿de dónde sacas esta idea o quién te dijo? Porque luego nunca falta la mamá, la abuelita, el vecino, el compadre, que digan, ¡ay, felicidades! Es una bendición que los va a unir. ¿De dónde sacas que un niño une a dos personas que tienen ciertas diferencias o broncas ya? Rocío, nosotros, como te comenté, tenemos una educación a la usanza antigua, no somos unos jóvenes y sabemos que hay valores, sabemos que hay familias que se conservan a través de los hijos y nosotros creemos en eso. Yo personalmente creo mucho en eso y hoy me siento de verdad frustrado por no entender, no entiendo, de verdad. No, Eduardo, un hijo no nos va a unir. No vas a matar a mi hijo. No vas a matar a mi hijo. No, un hijo no va a venir a mi hijo. Como lo dijiste, Rocío. Toda la vida estoy trabajando, Rocío, toda la vida trabajo para darles lo mejor. Mi familia es lo primero. ¿Piensas que solo es el trabajo, Eduardo? Hoy estoy feliz, emocionado, de verdad, créeme, estoy emocionado porque vas a tener un hijo mío. Tú estás emocionado, yo no voy a tener Ya tuvimos tres hijos, vivimos muy bien y hoy no te falta nada. Pero ahorita no estamos bien como pareja. ¿Cómo vas a matar a un hijo mío? No te lo voy a permitir. Yo tengo metas y sueños también, Eduardo, yo también, Rocío, tengo un club nutricional, estoy hace tres años comenzando con mi negocio, no pienso perder mis sueños por cuidar a un bebé. Yo le di tres hijos y él piensa que con un bebé vamos a salvar nuestro matrimonio. ¿Qué broncas traen? Digo, si se puede saber ya que hablaron recurrentemente de las broncas. Sí, Rocío. Rocío, trabajo mucho, yo trabajo mucho, me dedico mucho precisamente porque... ¿Y en qué momento van a convivir y van a cuidar a un bebé? Tenemos una oportunidad, tenemos una oportunidad, Rocío, creo que esta es una bendición. ¿La oportunidad de qué? De seguir adelante con un hijo. No, pues ya tienen tres. Pero ellos ya están, ya están grandes, ya están maduros, ellos ya hicieron su vida, nosotros podemos rehacer nuestra vida, podemos reencontrar el amor. Yo creo en mi esposa, la quiero, la amo, de verdad la amo. No, no lo dudo. Y esta familia se ha formado de verdad y se ha forjado de puros buenos bendiciones y mis hijos fueron bendiciones y hoy llegó esta gran bendición que para mí, incluso he platicado con mi suegra, Rocío, mi suegra y yo ya le dimos un nombre si es niño y si es niña. Hasta el nombre decidieron. Así es. Hasta la suegra ya intervino. Así es. Así he sido siempre. Ahora, ¿tú realmente amas a tu esposa? Así es. El amor también es respeto, te pregunto, ¿qué tan dispuesto estás? Y me voy a ver, o sea, como dramática, pero así están las cosas, ¿eh? De ese tamaño no hay menos, la escala es esa. ¿Qué tan dispuesto estarías a perder a Estela durante el parto? Es decir, que se quedara el niño y que Estela no sobreviviera. Estela está en salud, está al 100%. No, pero hemos estado en clínicas, hemos estado revisándonos. Yo trabajo para eso, Rocío, yo trabajo para darles lo mejor y considero que estamos todavía aptos en edad y en facultades para poder criar nuevamente a un bebé. En edad, no sé qué tanto estoy de acuerdo. En salud, ¿qué es lo más importante, Adriana? Tampoco lo sé, porque es un médico quien tiene que evaluar, pero tomando en cuenta todas estas condiciones que ya nos ha compartido Estela de los embarazos de alto riesgo, donde algo tan grave como la preeclampsia que yo la tuve, pues pone en riesgo la vida de una mamá. Ahora, la preeclampsia a edad joven que fue cuando a mí me dio, es tratable y tienes que estar monitoreándola constantemente. Yo no sé en esta edad, que repito, Estela está joven, pero depende joven para qué, ¿no? Yo creo que por eso también la biología no se equivoca, o sea, tú tienes un cuerpo físico para cada etapa de tu vida, o sea, no puedes estar procreando ya cuando, hasta necesitas asistencia para levantarte cuando te encuclillas, por ejemplo, ¿no? Claro, bien sabemos que ahora hay muchos avances médicos y que también vemos a mujeres ya de mayor edad teniendo hijos, ¿no? Antes a los 20 se tenían los primeros hijos y ahora incluso después de los 30, entre los 30 y los 40 se están teniendo los primeros hijos y se logran, claro que con un seguimiento muy puntual, pero sí los antecedentes que nos menciona Estela pues son de riesgo y repito, esto lo tendrían que revisar con su médico, pero no creo que lo aconseje. Y la otra parte es que en esta parte de la salud integral es bien importante ver que si como pareja no tienen los mismos acuerdos ni las mismas creencias, la crianza no se va a dar de esta manera y no tiene nada que ver con tener valores y lo voy a decir así para que se entienda, ¿no? Es buenos valores o malos valores, ¿no? No existe esto. Más bien buena conciencia. Exacto, y creo que también aquí hay un tema de creencias y me parece que es bien importante, Eduardo, que ahora que lo dijo no lo entiendo, se abra a tratar de entender porque al final del día entiendo que en el sentir se viva como que está matando a su hijo cuando en realidad pues los comités de bioética ya decidieron que eso no es así, no se puede equiparar un aborto a un asesinato o a un homicidio. Hay muchos factores ahí que son, entiendo, son difíciles de comprender cuando nuestra visión es distinta, pero si estamos abiertos a entenderlo, o sea, nos vamos a evitar tanta frustración, tanto enojo y al final del día sí es una pérdida también para usted, también puede ser un duelo, pero todo eso se puede trabajar y respetar la decisión de Estela que en este caso es la única que puede decidir sobre esta situación. Fíjate, tan importante lo que acabas de decir Adriana que se me ocurre Mario preguntarte, o sea, obviamente en este caso Eduardo no podría ir ante el juez ni ante ninguna autoridad y acusar a Estela por el asesinato del hijo de ambos o de intento de homicidio, o sea, ya está por ley estipulado que una mujer, solamente la mujer es quien decide sobre su cuerpo, así venga quien venga a tratar de convencerte, pues si ella decide que no, es no. Sí, esta es una situación bastante técnica, la ley nos dice que un bebé está vivo hasta 48 horas de haber nacido, por lo tanto no puede haber un homicidio si aún no está vida, no tiene vida, porque bueno, el homicidio es la privación de la vida, en este caso pues está mal llamarle que lo quiere matar, en realidad está cuidando su vida y la procreación, los bebés no son caprichos, son personas que van a venir y van a desarrollar derechos y obligaciones, querer mandar sobre un cuerpo para tener el mandato sobre un recién nacido está mal, en este caso yo me preocuparía para saber si está siendo violentada para tener un hijo y eso sería un delito gravísimo. ¿Estás siendo violentada? Sí, yo estoy cansada. ¿Te están agrediendo? ¿Te sientes agredida? Sí, ¿por qué no están respetando, Rocío, mi decisión, Eduardo y mi mamá me están insistiendo que yo tenga ese bebé cuando yo no me siento ya capaz de tener un bebé? ¿Cómo se enteró tu mamá? Yo se lo dije, Rocío, yo se lo dije a mi mamá y mi mamá lo primero que me dijo fue que es una bendición de Dios, yo sé que es una bendición para ellos, para mí no, Rocío, ¿por qué? Porque no pienso tenerlo, ellos me están obligando, me hostigan, ya no sé qué hacer, Rocío, de verdad, ya no sé qué hacer. Pues lo que tienes que hacer es simplemente tomar tu decisión y consultarlo, yo creo que sí, machacar sobre esa idea de que te escucho convencida, pero si existiera por ahí la mínima duda, pues no dudes y sí, háblalo con Adriana, que es una terapeuta y que es la que te puede realmente guiar y aconsejar lo mejor que puedas hacer. ahora Eduardo, ¿qué sucedería si Estela insiste en interrumpir el embarazo? ¿Se terminaría tu matrimonio con ella? ¿Se terminarían estos 24 encantadores años de amor, dulzura y todo eso? No lo creo, pero sinceramente estoy triste porque Estela no pensaba así. Estela, mi amor, tú nunca has pensado así. Eso no es amor, el no respetar mis decisiones. Siempre que llegaba de trabajar, siempre que he llegado trabajando, dando de todo a mis hijos en mi casa, en tu casa, no puedo creer. ¿Te das cuenta, Rocío? Eduardo, es que a ver, vamos a poner las cosas del tamaño que son, ¿ok? Estela no pensaba así a los 30 años de edad cuando tuvo al último que actualmente tiene 18. Mucho menos pudo haber pensado así cuando ella tenía mucho menos edad cuando nació el de 24. O sea, las edades cambian, sí, en muchas formas a las personas porque tu madurez también forma parte de muchas cosas, tu conciencia también es muy importante y el estado físico incluso también se tiene que tomar en cuenta. Entonces, yo creo que sí, de pronto estás como siendo bastante duro y me atrevo a decir hasta manipulando la situación. O sea, entiendo tu frustración, sí, tienes todo el derecho de sentirla y mucha razón en algunos puntos, pero por otro lado, pues también ponte entre los zapatos de Estela. Al final del día, quien lo va a cargar es ella, quien va a sentir los malestares o a jugarse la vida, pues es Estela. A ver, Rocío, Eduardo, ¿qué pasa si yo me muero en el parto? Se lo pregunté, pero no quiere evadir. Seguramente, es lo que tiene sus planes, Rocío. ¿Eso te preocupa que se vaya con otra mujer? Sería lo que menos me preocuparía. Pero es lo que él quiere para que sea libre. Imagínate si yo me muero, si algo me pasa. No te interesa si algo me pasa. Lo único que necesito es saber que ese bebé va a estar bien, que ese bebé va a llegar a darnos. El bebé es lo único que le interesa. ¿Y Estela? También, claro. Pero si Estela corre riesgo. A ver, vamos a suponer que Estela dice ahorita. Ok, me has convencido. Vamos a un médico que me asegure que nadie se lo va a asegurar. Que estoy en óptimas condiciones porque pueden suceder complicaciones durante el parto. Inclusive, al final del parto hay personas, hay madres que desafortunadamente han perdido la vida en la plancha dando a luz. vamos a suponer que el médico dice, pues no, la verdad es que Estela no es apta. Correrían muchísimos riesgos. Te pregunto, ¿seguirías tú insistiendo en la misma decisión a pesar de que ya sabes que Estela está corriendo peligro al dar a luz? Rocío, estoy dispuesto a correr el riesgo de pagar. Pero eso no es tu vida. Estoy dispuesto a correr el riesgo de pagar para que estés bien, para que estés en el mejor hospital, en la mejor clínica para que nazca ese bebé. Eso es amor. ¿Le vas a pagar a quién? A los médicos, a la clínica. Pero si los médicos, a ver, es que entiende, por muy bueno, por muy capacitado y sea una eminencia al médico, hay situaciones que salen fuera de sus manos. ¿Qué vas a... No lo puedo creer, Estela, es que yo vine a regocijarme de verdad, a enseñarle al mundo que vamos a tener un bebé, que vamos a ser felices. Regocíjate diciéndolo correcto. Vamos a ser felices, Dices que amas a tu esposa. Te estoy haciendo cuestionamientos inteligentes para que tú reflexiones. ¿Qué sucedería? Si ahorita Estela dice, ok, a ver, vamos con un médico, que el médico decida que me examine, que vea cómo estoy, porque ni siquiera saben cómo está tu cuerpo, a la edad que tienes, etcétera. Si no corro, o sea, el más mínimo riesgo, el así un 1% que exista de que ella está corriendo algún riesgo, pues se interrumpe el embarazo. Rocío. ¿Por qué no? Ni siquiera eres capaz de decir sí. Vamos. Rocío, la postura de mi mamá y de mi esposo es esa. ¿Cuál? Esa. Que aunque me muera, van a tener al bebé. Quieren que yo tenga al bebé porque es una bendición. Y yo no me quedo. Como dijera, en mi tierra, ay, como no es su vida, ¿verdad? Es como sea. O sea, ¿dudarías en tenerlo? No me gusta tu angustia, ni tantito, porque además, fíjate, vamos a suponer que decidieras no interrumpir el embarazo y hacerle caso a Eduardo, quizá vas al médico, le haces caso a tu mamá. Todo ese estrés que estás viviendo desde ahorita ya lo está absorbiendo el bebé. Sí lo sé, Rocío, pero sí mi decisión es no tener al bebé. Ok. Por encima de Eduardo y de mi madre. De lo que sea. No lo puedo creer. Sí. Yo no lo voy a tener. ¿Y si Eduardo o esta relación que de por sí no está al 25 mil por ciento terminara? Pues mejor, porque él prefiere que muera yo y ser feliz con el bebé. es que ya estás en otro nivel. O sea, yo no te conocía de esa manera. ¿Dónde queda mi paternidad? A ver, ella está en ese nivel de... Rocío, hoy en día las mujeres ya con la modernidad y todas estas situaciones que ya se inventaron, ahora resulta que ya tienen hasta esos derechos de poder matar a un bebé. Yo no voy a permitir que maten a mi hijo. Otra vez. No estoy matando a un bebé. Claro que sí. Eduardo, una cosa es el empoderamiento y otra cosa son los derechos que tenemos ya como mujeres sí a decidir sobre nuestro cuerpo. Ahora, de nueva cuenta, Mario, no se está matando a nadie. O sea, no se puede tipificar como un homicidio porque no lo es en la Constitución, no está así en nuestras leyes, no dice eso. Por eso los tiempos son tan claros. Si es del día 1 a la semana 16, no se configura ningún homicidio porque así lo decidieron los legisladores para que tuvieran la oportunidad de decidir y planificar la familia. En ningún caso se puede ejercer una paternidad sobre algo que todavía no tiene reconocimiento de derechos y obligaciones. Muy distinto a cuando hay padres desobligados que no se encargan de los menores de edad. Ahí sí se debe de ejercer la paternidad. Es muy clara la legislación para que no caigamos en este supuesto en donde, claro, como él se siente no empoderado porque no está pudiendo tomar una decisión sobre ella, se siente menos. Pero para eso están las leyes, para que cuando alguien se sienta así, la ley los regule. En este caso, ya tiene la posibilidad y la facultad de hacerlo y no haber nada arriba ni abajo de eso que pueda cambiarlo. Acaba de decir, Eduardo, mientras tú estabas empezando tu intervención, Mario, ¿qué? Y luego, ¿dónde queda mi paternidad? ¿Dónde quedan mis derechos? No encima de los de Estela. La paternidad no es una situación romántica de dónde queda. La paternidad se ejerce y se obliga. Hasta que el bebé no está reconocido como vivo, no se puede ejercer la paternidad ni la maternidad. Mientras, esos son los cuidados que se hacen sobre el menor de edad en lo que se desarrolla en el vientre. Es decir, primero está la vida de la madre en ese momento sobre el menor y los médicos harán todo lo posible para salvar ambas vidas. Si él continúa coaccionando a Estela y ella llega a perder la vida en este procedimiento, es un delito que se llama homicidio y, bueno, pues lleva 16 años de prisión. Bueno, vamos a hacer pasar a Paula, que es mamá de Estela y, pues, también la está presionando y, pues, ya está organizando cómo van a cuidar al bebé. Ya, de hecho, le pusimos nombre. Hasta nombre ya le tiene puesto junto con Eduardo. Adelante, Paula. Dios nos mandó este angelito para amarlo. No es posible que Estela quiera tirarlo como si fuera una basura. Si Estela aborta, se convertiría en una asesina y yo no podría con ese dolor. Bienvenida, Paula. Otra, otra vez el mismo discurso. Fíjate, la manipulación, el señalamiento no se convertiría en una asesina a tu hija, Paula, en caso de que decidiera que respeten su decisión. Ahora, ya no te entendí. Por un lado dices, es que yo ya estoy grande y luego por otro lado dices, es que yo voy a ayudar a cuidar al bebé, entonces ponte de acuerdo. Buenas tardes, Rocío. Buenas tardes. Mira, es verdad que yo ya soy grande, tengo 65 años, sin embargo, la ilusión de tener un nieto, hijo de mi hija. ¿Tienes tres? Sí, 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 pero me gustaría tener este nuevo ser para tener una ilusión entre toda la familia. Siento que podemos con ellos. De hecho, mi yerno, Eduardo y yo, hemos pensado ponerle el nombre de Aurora, si es niña, y de Eduardo, si es niña. Nosotros deseamos que ese niño nazca, porque va a ser algo hermoso y va a ser algo bonito. Una ilusión. Efectivamente, ella tuvo ella ese problema, algunos problemas, pero no fueron verdaderamente contundentes. Fue probable... Porque no terminaron en muerte o en fallecimiento. Bueno, fue complicado, pero yo pienso que mi hija, Estela, tiene la fortaleza para tener ese niño y yo creo que es muy importante que esa vida pueda darse completamente. Pero tú no eres médico. No. Y tú no tienes el cuerpo de Estela ni vives dentro de ella. No. Y además, un hijo, te voy a corregir, no es una ilusión, es una realidad. Un hijo no es algo así de, ay, no quisiera, ¿no? Que este bebé llegue a arreglar todos los problemas, no solamente en mi familia, del mundo entero. No, espérame tantito. O sea, es un ser humano que al final del día la única responsable de la creencia de ese ser humano va a ser Estela. Pero cuenta con mi apoyo, o sea, yo voy a ayudarla completamente. De hecho, yo me cambié a vivir a casa de ella. ¿Cómo? De ellos, yo me cambié de domicilio para estar con ella, que ella sepa que tiene mi apoyo. Desde ahorita ya. Sí, 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 sí. Porque yo quiero estar cerca de ese bebé, darle todo mi amor, deseo, que nazca y que haya un nuevo miembro en nuestra familia, siendo además hijo de mi hija. Rocío, se puso... fíjense todos los planos. Tiene dos meses de embarazo, ya decidió que no y ya se mudó a la casa. Así es, Rocío. Ya escogieron el nombre. No nada más falta que me digas que ya empezaste a tejer. Pues es que deseo... ¿Dónde se va a bautizar, según tú? Pues en la verdadera iglesia. en la verdadera iglesia. Claro que sí. Ya lo decidieron. Los padrinos y todo. No, lo vamos a platicar. Es que es absurdo. Tenemos un concepto de familia que yo creo que es muy importante poder llevar a cabo. O sea, tenemos una familia. de ahorcamiento, ¿no? Porque la están ahogando. Y no me está apoyando. No me estás apoyando, mamá. En verdad que la están asfixiando. ¿También tienen esa claridad y conceptos? Estela, creo que Estela ha estado viendo cosas en Internet. Se me hace que estás inventando todo eso, Estela. Yo necesito saber si realmente vas a estar conmigo en esta situación. Yo estoy contigo y nunca jamás te he cuestionado nada. ¿Qué cosas por Internet? ¿Qué cosas por Internet? No sé, no sé. ¿Te estás inventando? Información. Cuístale. Información, según ella. Según él. Es que no hace falta que vaya al Internet. O sea, si ella ya lo pasó, o sea, ella ya pasó por la preclamacia, Todo salió bien, Rocío. Todo salió bien. Todo salió bien y mis tres hijos están debidamente educados. ¿Y si sale mal ahora? ¿Y si no? No, Rocío. Todo tiene que salir como se debe. Como Dios lo designa también. Es una bendición ese bebé, mi amor. Nos hemos amado toda la vida. ¿Y ahora? ¿Y se van a dejar de mal? ¿Ahora qué está pasando? No voy a tener ese bebé porque estoy de por medio yo. No lo voy a permitir. Suegra, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Qué? ¿Con quién se casó? ¿Tu yerno consentido, mamá? Sí. ¿Por qué lo apoyas a él? Yo soy tu hija, mamá? Oye, sí es cierto. A ver, ¿por qué no la apoyas también en una decisión tan importante como interrumpir el embarazo si ella quiere? Es que yo no estoy de acuerdo con esa decisión. ¿Por qué? O sea, me parece muy grave interrumpir un embarazo de una vida. Pero en qué momento fue y te dijo, mamá, ¿qué te parece? ¿Estás de acuerdo con que yo interrumpa el embarazo o no? Fue y te dijo, mamá, no quiero tener otro hijo por bla, 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 bla. ¿Entonces? ¿Por qué no la apoyas? No estoy de acuerdo con esa decisión. Yo deseo que nazca ese bebé. Ella va a contar con mi apoyo para poder cuidarlo. ¿Y si ella no está de acuerdo contigo? Pues es lo que yo trato de persuadirla, de que ella vea que yo la eduqué con valores morales y con el deseo de poder continuar con su hijo. Pero tú ya viviste, mamá. Tú ya viviste. Déjame vivir mi vida. Déjame tomar mis decisiones. La estás viviendo, Estela. Se fue a vivir a la casa, Eduardo. Tuvimos problemas. Tú al principio no estabas de acuerdo, Eduardo. Estamos abriendo las cosas a tu mamá. ¿Cómo no lo que no estaba de acuerdo? No, tuvimos problemas porque me dijo va a venir tu mamá y va a cambiar todo y ahora resulta que los dos se apoyan desde que supone que yo estoy en la casa. ¿Pero de qué no estuvo de acuerdo? Que viniera a vivir mi mamá. No, pues es que no. ¿Por qué no? Mi suegra nos puede ayudar sin problema a ayudarle. No, pues si más que tu suegra parece a tu mujer. Digo, están tomando decisiones entre los dos hasta el nombre de un bebé. Siempre nos hemos llevado muy bien. Yo a mi suegra la quiero mucho y a mi esposa la amo. ¿Por qué es hipócrita el señor? ¿Por qué no se lo dices a mi mamá? Lo que pasa es que yo siempre me la he pasado trabajando y no hay cosas que yo no me tengo porque nunca me platica. A ver, Eduardo, permíteme. Me dice, Rocío, va a venir tu mamá. Tienes mamitis. ¿Qué es lo que te pasa? Va a cambiar todo. ¿Y tú decidiste invitar a tu mamá a vivir con ustedes? Yo le daba evasivas a mi mamá y mi mamá en un momento... Llegó con la maleta. Así es. Y se instaló. La verdad, yo me impuse. Pero es que yo quiero que mi hija entienda. ¿Cómo? O sea, ¿tú de verdad hiciste tu maleta y dijiste, ahorita venga, me voy a vivir con mi hija y con Eduardo? Pues, bueno, cuando yo supe que estaba embarazada, sí lo hice así. ¿Sin invitación? Sí. ¿Caíste de sopetón? Sí. ¿Y tu casa? Pues, la voy a ver y constantemente estoy yendo, pero yo quiero apoyar a mi hija. Creo que está equivocada en querer interrumpir el embarazo y quiero que sepa que tiene mi apoyo para poder cuidarlo, aunque ya no soy muy joven, pero creo que podremos tener entre todos la fortaleza para continuar con ese nuevo miembro de la familia que es muy bienvenido. Oye, Paula, yo sé que estás hablando con esta propiedad y parece un discurso estudiado porque vienen totalmente seguros de que yo voy a convencer a Estela de que tenga ese bebé y se toparon con la persona equivocada porque yo sí soy muy respetuosa de los derechos de cada quien y si bien a mí me encantan los bebés y considero que los hijos son una gran bendición y, oye, pues es una gran responsabilidad y solamente quien la asume es quien tiene que decidir y si ya existen estas vías legales para que nosotros nos aseguremos de que la decisión correcta la vamos a tomar, ¿por qué no recurrir a ellas? Para mí sí me parece un absurdo esto de que es que esto nos va a unir y es que yo me mudo y es que lo vamos a cuidar entre todos si no es el bebé de la comunidad. O sea, al final del día va a ser solamente el bebé de Estela. Quien lo va a amamantar es Estela. Quien va a volver a sentir todos los entuertos y reacomodamiento de órganos es Estela y yo no sé qué tanto pueda resistir o cambiar el cuerpo entre lo que aguantas a los 20 o a los 30 que a los 48. Sí, creo que también aquí es bien importante que todo lo que están mencionando ahora como este discurso que nos exponen es muy claro que sí están ejerciendo violencia contra Estela. Esta parte de yo la voy a convencer, yo no lo voy a permitir, entonces aquí lo que resulta es que los derechos de todos cuentan menos los de Estela. Sí. Y los deseos de todos, porque al final estas no son más que expectativas de una unión, de una ilusión que no está sucediendo y que sabemos que no es real. Y también toda esta cuestión de yo creo, yo pienso, los valores nuevamente y todas estas cuestiones no son de yo creo que sí o yo creo que no. Hay documentos, hay información, se pueden informar, no quiere decir que no les duela y que no sea una frustración a sus deseos, pero son esos deseos y tienen que poder diferenciar entre el deseo de ser abuela, el deseo de ser padre, el deseo de ser madre y las decisiones de no querer hacerlo. Y si no pueden diferenciarlo, pues los únicos que lo van a sufrir son ustedes. Ahora aquí lo interesante es ver, Estela, por qué no lo has hecho, porque si estás segura, pues ya lo platicaste, ya lo expusiste, pero aún así no has dado el paso. Entonces evidentemente aquí hay algo que por lo menos no te da la seguridad para llevarlo a cabo. Fíjate, me estaba acordando de algo tan simple, ¿no? Cuando estás embarazada, pues tus análisis tienen que estar así prácticamente perfectos. Entonces te hacen examen de absolutamente todo, de sintometría ósea para saber cómo está el calcio, porque al final del día pues tu bebé va a absorber una gran cantidad de calcio de tu cuerpo. ¿Qué sucedería si Estela pues ya no tiene tanto calcio como cuando tenía cuando tenía 20 años? Entonces esos son broncas de salud que no solamente van a resentir en el cuerpo de Estela, sino en el posparto, sino en el bebé, sino, o sea, ¿por qué no pensar en la salud de ella? Así es, y no solo es eso, no permíteme, Eduardo, no solo es eso, están pensando, mi mamá y Eduardo, en un bebé y no saben cómo me estoy sintiendo en estos momentos porque mi hijo, el mayor, Albertito, está distanciado de mí por esta situación. ¿Por esta situación del bebé? Sí, yo considero que él al enterar, permíteme, Eduardo, él al enterarse que yo estaba embarazada y que quería perder a su hermano, él se distanció de mí, yo sentí. O sea, ella está enterada de todo. Sí, que vamos a ser, vamos a ser papás, sí. Ok, pues toda la familia ya está enterada del embarazo, hasta tu hijo dices que está enojado contigo, que porque se enteró, pero ¿qué? ¿No está de acuerdo? Que pierda al bebé, no, no está de acuerdo. Ah, caray. Yo creo que por eso fue su distanciamiento. Oye, pero ¿en qué momento ustedes empiezan a hacer una especie de votación? Oye, ¿tú estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Cuando tú, que eres la principal, que debería de estar convencida y de acuerdo, pues simplemente no lo estás, ¿tú pediste opinión? No. Ah, te la dieron sin pensar. Mi error fue comentarles a ambos pensando que me iban a apoyar. Ahí empezaron, empezaron a echar volante en la cuadra. Estoy feliz, Rocío. Todo el mundo, ¿qué les parece la nueva noticia, no? Rocío, si me permite, es una observación. Mi hija se la pasa horas, horas enajenada viendo el celular. Ahí ha visto diversas manifestaciones de personas que están en pro del aborto, yo no lo estoy. ¿Cómo sabes? Entonces, te he estado observando, es mi hija, te di la vida físicamente. A eso se mudó, yo creo. Y entonces, ella yo creo que está distorsionada porque yo no le di a ella y a su hermano. ¿Distorsionada o desinformada? Ambas cosas, creo yo, porque está completamente enajenada con el celular, con la tablet. ¿Y tú enajenada con andar cuidando a tu hija? ¿Cuántos años tiene tu hija? 48. A mí, si me hubieran cuidando a esta edad, yo sí se enteraría que están malitos, ¿no? Están malitos que se cuiden ellos. Ahora, ¿de quién es el celular? De ella. Pues, entonces, ella sabrá lo que ve en su celular y lo que no. Y si sus hijos ya están grandes y tiene media hora y quiere revisar el celular, pues, déjala que lo revise. Pero es que está viendo puras cosas inmorales. ¿Tú qué haces además de andar vigilando a tu hija? Yo soy llamada de casa. Pero ahora ya no tienes casa. Tengo una pensión de viudeza, es así como... Pero te mudaste con ella, entonces ya no tienes una casa como tal que atender, ¿no? Pues, es que estoy preocupada de la situación de mi hija Estela, que es quien más problema... ¿Qué prefieres andarla husmeando? Es quien más problemas me ha causado y es por eso que yo quiero estar cerca para que no cometa esa barbaridad de tener un aborto. Creo que sí tiene la fortaleza suficiente para dar a luz y tendrá mi apoyo. Y si no la tuviera, te voy a hacer la misma pregunta que le hice a Eduardo. Si tu hija corriera riesgo al tener ese bebé, ¿estarías dispuesta a perder una hija, pero vas a ganar un nieto? Pues es una disyuntiva que no me he puesto a analizar profundamente. Pues hay que hacerlo, hay que hacerlo porque nadie sabe lo que tiene y lo que siente más que el que trae cargando el morral. Y si tu hija ya nos dijo, ya nos compartió que los tres embarazos fueron de alto riesgo, pues oye, ¿para qué quiero un cuarto? Yo no había tenido ni un segundo. Es la realidad, pero si toqué, insistió, le salió, le volvió a insistir, pues ya es como demasiada estársela jugando, ¿no? Pero creo que es fuerte. Yo pienso que tiene fuerte. Ella, tiene esa fortaleza. No, fuerte tu insistencia. A ver, vamos a hacer pasar a Alberto, el hijo mayor de Estela y Eduardo, que parece ser que está molesto con su mamá. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué quiere interrumpir el embarazo o porque está embarazada o por qué? Yo veo a mi hijo, Estela, por culpa, ni siquiera ha venido a la casa. Yo nada más hablo con él con el teléfono. Claro, claro. Ah, ¿no ha ido a la casa? No, no ha ido a la casa. Ah, bienvenido, Alberto. Hablo por teléfono con él. ¿Que ya no tienes comunicación con tus papás? Pues no. ¿Por qué? La verdad es que no, ya estoy muy distante con ellos. ¿Por qué? ¿No quieres tener un hermano? El motivo no es ese. El motivo es de que... ¿Cuál es el motivo, papi? ¿Tú crees que el motivo va a ser... ¿Tú crees que el motivo de mi distanciamiento contigo va a ser porque no quiero tener un hermanito? ¿Tú crees que es por eso? Bueno, no quieres y ella no quiere. ¿Tú crees que es por eso? Tranquilo, hijo. No, monstruo, ¿qué es por eso? Padre, es por esa razón. No hay otra, hijo. ¿O realmente es porque quiere estar de loca con personas menores? Oye, ¿qué te pasa, Alberto? No me estés hablando así. ¿Ves cómo haces? ¿Con personas que tienen mi edad? ¿De qué me estás hablando? ¿De qué estás hablando, Alberto? No, mamá, no. A ver, ¿tú no estás entonces en desacuerdo en la decisión que tome tu mamá de interrumpir o seguir el embarazo? ¿No es eso lo que te ha alejado de ellos? No, lo que me ha alejado de ellos es de que se anda metiendo con mis amigos. Se anda acostando con mis amigos. ¿Tu mamá? Se anda acostando con mis amigos. Respeta a tu mamá, por favor. A ver, ¿pero tú dónde estudias? ¿Dónde estudio? ¿Acá, en México? ¿En la Ciudad de México? ¿Ya no vives con tus papás? No, no. O sea, tanto tú como tu hermana de 22 ya viven fuera porque se van a la universidad. Le levantamos un departamento. ¿Y de dónde sacas que tú, cómo tu mamá tiene interacción con tus amigos? Porque en una fiesta justamente de la escuela estábamos pues tomando, estábamos de fiesta y nos calentó la noche y empezamos a hablar sobre nuestras fantasías. sobre lo que nos gustaría y... ¿Descalentó la noche? Está más fría que la fría de la noche, ¿no? Y entonces... Pero bueno. Y entonces cuando llegó el momento de decir no, es que me gustaría estar con una persona mayor, me gustaría la madura, y todo eso... ¿Quién dijo eso? Las personas de mi escuela. Estábamos tan nervios que Oscar, Oscar... ¿Quién es Oscar? Una persona muy cercana a nosotros, una persona que... ¿O sea, un amigo tuyo? No, no solamente un amigo, es también un hermano, porque ha estado con nosotros en la familia muy íntimamente, ha estado en fiesta, ha estado en comidas, ha estado... ¿Saben ustedes quién es Oscar? No lo conozco, si yo no lo conozco. ¿Sabes quién es Oscar? Estela, ¿sabes quién es Oscar? Es un amigo de él. Ajá. O sea, ¿sí te acuerdas de él? Es un amigo de él, pero no ha pasado absolutamente nada, Rocío. Y Eduardo, ¿tú no sabes quién es Oscar? No, espero que no. No, pues bien presente en la familia, las reuniones familiares y todo, ¿verdad? O sea, muy unidos y todo. Pues no, imagínate. Estábamos en la fiesta, estábamos en la fiesta, entonces empezamos a mandarnos, oye, mira la foto que me mandó esta chava, mira lo que me mandó esta señora, y entonces resulta que la foto que me enseñaron era de mi mamá. Y ahora la foto de mi mamá en lencería. Era una foto de ella muy provocativa. No te confundiste. No, ¿cómo me voy a confundir? No, no sé, a lo mejor leí. ¿Qué te parecía? ¿Cómo lo voy a confundir? No me estás gritando. O sea, viste que era tu mamá y que la traía Oscar, el tal Oscar. Sí, Oscar me dijo. Espérame, pero a ver, a ver, a ver. Ley Olimpia. Hay este tipo de casos en donde la gente acostumbra a compartirse fotos íntimas de las personas. Aunque estés pasado de copas. Sí, cualquier... Es que andaba bien borracho, no me acuerdo. Cualquier supuesto condición, reto, juego, afecta la dignidad y la intimidad de las demás personas. Lo correcto en ese momento es que se le haya pedido que haya borrado todo ese tipo de contenido y no continuar este tipo de juegos. Aunque la noche se haya puesto muy caliente, estamos cometiendo un delito. Eso, en ese momento, se cometió un delito contra Estela. Bueno, eso se puede denunciar. Y se podría más caliente porque entonces sí se tendría que denunciar. Y si se denuncia, pues se convierte ya en algo muy grave para quien esté compartiendo este tipo de información. Bueno, deja claro que yo no lo compartí. Yo no tengo ninguna interacción con personas que pueden ser mi mamá o pueden ser mi tía. no importa si es menor de edad. Bueno, se agrava si es menor de edad. Yo nunca lo dije. Yo nunca dije que compartí fotos. ¿Tú tienes ese tipo de fotos? En cambio, mis amigos me dijeron no, mira lo que me mandó, mira lo que enseñó. Entonces, una de esas fotos era mi mamá y estaba en la encería. Déjalo hablar. A ver, Eduardo, me están evidenciando. Ese no es un problema. Ya te dije que es un amigo de tu hijo. Un amigo que te lo tiras diario, ¿no? ¿Tú le compartiste? Ay, qué fuerte. ¿Tú le compartiste de cuántos años estamos hablando? Tiene 28. O sea, 20 años de diferencia. Sí, Rocío. Solo fueron fotos. ¿Ah, sí le compartiste las fotos? No solamente fotos. Solo fueron fotografías. No solamente sí. Espérame, espérame. ¿Le compartiste tus fotos en la encería a un amigo de tu hijo? Sí, Rocío. Porque yo quería sentirme que alguien me dijera que estaba bonita. Lo estás. Dentro de los problemas que tenemos. Pero es amigo de tu hijo. Pero todo se dio al calor de las copas. Ah, también. Pues, ¿de cuál toma, no, oigan? Él no estaba. ¿Qué más la garganta? O sea, yo no sé. Él no estaba. Él siempre se va una semana. No te mando esas fotos porque tú ya no te fijas en mí. Porque estoy claro que yo estoy trabajando. Mejor los amigos de tu hijo se fijan en mí que soy una mujer guapa. A mi hijo no lo metas. Mi hijo nada más se está platicando las cosas. Yo soy una mujer guapa y su amigo... A ver, nadie pone en discusión si estás guapo o no estás guapa. Pero alguien me lo dice, Rocío. O sea, pero ¿por qué vas a estar tú perturbando la mente de un amigo de tu hijo? Yo no la perturbé. Ella es mayor de dar, Rocío. Solo fueron fotografías, Eduardo. No me faltes al respeto, hijo. No me faltes al respeto, hijo. ¿Qué te pasa? Date a respetar. ¿Qué tal? Oye, no me faltes al respeto, pero yo sí tengo el derecho a faltarte al respeto a ti porque al final del día es tu hijo y al final del día también le estás mandando información, subida de tono, al amigo. Adriana, y vete tú a saber al amigo, pero el amigo ¿con cuántas personas no las comparte? O sea, es un delito, pero a lo mejor él no lo sabe. Ahora, si no lo sabe, no lo exime de la culpa. Sigue siendo el delito. Efectivamente, nadie, el desconocimiento de la ley no te exime el derecho a no cumplirla. En este supuesto en donde él estuvo compartiendo las fotos íntimas de Estela sin su autorización, recordemos que esto es siempre cuando no tiene la autorización de la otra persona, se constituye un delito. Si Estela se siente vulnerada en su intimidad y privacidad, lo correcto es que haga una denuncia en contra de Oscar. Claro, ahora el daño, pues psicológicamente que tu mamá ande ahí exhibiéndose con los amigos, me parece como que... El daño me lo está haciendo a mí. O sea, tú no sabes lo que me está haciendo. A ver, señores, por favor. Por favor, señores, por favor. Aquí, algo de lo que no debemos de dejar de perder de vista es que aunque ella haya compartido fotos sensibles, no le quita el derecho a decidir sobre su cuerpo. Claro. Independientemente de si lo ha hecho a una persona o varias, también la agresión física y verbal que tiene hacia su persona por la decisión de su cuerpo y lo que haya hecho con sus fotos íntimas, hace un caso de violencia contra la mujer y en este caso, violencia familiar. Estos son supuestos que aunque tenga encima compartir fotos, son más fuertes la violencia que hay hacia ella. Claro. ¿Cómo ves, Adriana? Y esta parte de compartir las fotos, como bien dice Mario, es una decisión personal. Ahora, si bien podemos entender la necesidad de sentirte reconocida, amada, el que tú quisieras a lo mejor tener otra pareja, todas esas cuestiones que al final son decisión individual, tienen también que pasar por esta parte en la que sí hay una cuestión de tomar en cuenta a los otros, que ha sido lo que hemos estado hablando todo este tiempo, de tomarte en cuenta a ti porque es una decisión que te toca, de que cada quien tome su lugar y revise sus expectativas y que cada quien se haga cargo de sí mismos, pero en esta parte es igual romper ese respeto con tu hijo, porque aunque tú tengas derecho de relacionarte con quien tú decidas, también es cierto que la relación con tu hijo depende de ese respeto y no respetar sus amistades, su espacio, pues por supuesto que daña esta relación, independientemente de que tengas derecho a compartir las fotos con quien tú quieras, la realidad es que no podemos esperar que él se sienta pues contigo como si no hubiera sucedido nada cuando sí pasaste un límite y ese límite debió haber sido respetado, entonces aquí pues también es una situación que se debe de trabajar entre ustedes dos para poder encontrar una forma de llegar a un punto en el que la relación se pueda reconstruir. Claro, ahora tú dices que esas fotos se las mandó a Oscar, Oscar te las mostró a ti. Estaba muy ebrio y no se dio cuenta que las fotos eran de mi mamá. Pero Oscar no se enteró que era tu mamá, sí, o sea se enteró sobrio que era tu mamá y las guardó. Pues sí, claro. Pero no supo que agarraste su celular o cómo fue... Yo esperé, como estaba ya ebrio, esperé a que se durmiera, lo esperé a que se durmiera y después lo desbloqueé y empecé a ver que no solamente eran fotos sino que también eran mensajes diciendo, ah, qué rica estás o diciéndole, ah, ya te quiero reír. ¿De Oscar a tu mamá? Sí, y ella también contestándole a él. ¿Qué le contestabas? A ver, Rocío, para empezar, hijo, está bien que yo me equivoque, sí, me tomaron fotos, sí, se las envié también. ¿Quién te la tomó? Pues Oscar, también me tomó unas fotos en la serie, pero no pasó nada, no pasó absolutamente nada. ¿Oscar es fotógrafo o qué? No, simplemente fue esa noche, el escote, nada más, y se veía la lencería. Pero una cosa, ahora ya me están juzgando, Rocío. No, no, yo no te estoy juzgando, simplemente quiero entender cómo es que te tomaron las fotos, porque te pudiste haber tomado las fotos y otra es, o sea, mi imaginación pues ya es muy grande, ¿no? Y al final del día pues me estoy imaginando cosas, me tomó fotos en lencería. Esa noche, ¿Quién te toma fotos en lencería y en dónde? O sea, ¿estuviste con Oscar? No, no estuve con Oscar, solo fueron las fotografías, Rocío. O sea, le dijiste, cállate a la casa porque me voy a poner lencería y te tomas una foto. Rocío, fue una fiesta, fue cumpleaños de Alberto y durante esa fiesta no se encontraba mi esposo. En esa fiesta tomamos, sí, yo admito que tomé y durante esa fiesta este Oscar me tomó una foto, solo se veía la parte de arriba, nada más. Pero lo llevaste a alguna habitación. No, no, Rocío, con él no tuve relaciones. Con él no. O sea, con él no. ¿Con quién sí? No, Rocío, nada más fueron las fotos. No creerlo. Tengo otra sorpresa, pero ya me asusté, porque esa persona que va a entrar a continuación, pues dice que sí has tenido algo que ver con alguien, pero si no fue Oscar, pues entonces, ¿quién es? ¿Contesta? No me tienes que estar hablando así, hijo. ¿Pero qué significa lo que está diciendo Rocío? A ver, te pregunto, Estela, ¿qué te dice el nombre de Fernando? No sé de qué me habla Rocío. Pues Fernando, Fernando es hermano de Oscar. No sé de qué me habla Rocío. Pues si conoces a Oscar, ¿no conoces a Fernando? O sea, no te bastó con Oscar. Otra vez la silla. Otra vez la silla de la amnesia. A ver, Fernando, aquí lo tengo, lo tenía de sorpresa porque pues dice que sí ha habido algo entre Estela y alguien, pero ¿quién es ese alguien? Si no es Oscar, ¿quién es? ¿Conoces a Fernando? Ah, sí. Sí, ok. Bienvenido. ¿Ya lo reconociste? ¿Quién es ese, Estela? ¿Quién es? ¿Qué te pasa, Fernando? ¿Quién es ese? ¿Qué te pasa? Te dije que yo te iba a buscar, que yo iba a hablar contigo. ¿Para qué? ¿Y ella lo iba a hablar? ¿Para qué? ¿Lo conoces? ¿Lo conoces? ¿Tú no lo conoces? No, no lo conozco. No, bueno, o sea, fíjate qué tan presente, por favor, señores, qué tan presente tendrá Eduardo a las amistades de sus hijos y cada cuando aterriza en la casa que no conoce a nadie. Pero él está trabajando. Esta parte de... ¿Tú papá está trabajando? Yo todo el tiempo estoy trabajando. Toma mano. Me voy dos semanas, tres semanas y regreso y les doy todo lo que tiene. Y por eso, o sea, pero es que este, ten tantita congruencia y coherencia en lo que estás diciendo. Exiges tener un hijo para dedicarle mucho tiempo y lo que menos tienes es tiempo, entonces ya no entendí nada. Entonces, tienen hijos, los dejan por ahí abandonados o... No, mis hijos salieron adelante. O sea, como creciendo como plantitas o qué, o sea, no se les riega, ¿no? Y pensar que el dinero es lo que va a darle la paternidad me parece que también es un concepto muy equivocado, ¿no? Todo el tiempo estar diciendo es que yo estoy trabajando, es que yo estoy trabajando, es que yo les doy todo y por eso tengo derecho a decidir, pues es también, como decías hace rato, violencia económica, ¿no? Y no poder ver que una cosa es ser proveedor y otra cosa también es ejercer su paternidad en la parte de la crianza. No, y a ver, el tiempo. Si lo que más necesita una criatura es tiempo, porque el dinero ni modo que le dé estén. Ay, cómprate algo. Por Dios santo, ¿no? Depende 100% de ti. ¿Qué pasó, Fernando? Tú eres hermano de Oscar y Oscar anda con tu mamá, con tu mamá, con Estela? No, yo tengo una relación con Estela desde hace seis meses. ¿Qué? Eso no es una relación. ¿Cuántos años tiene? Esa no es una relación. 28 años. ¿Cómo crees? Estela puede ser tu hijo. No, a ver. Puede ser tu hijo, pero... Por favor, por favor, por favor. ¿Por qué entonces esas fotos estaban en el celular de tu hermano y no contigo? Porque yo conocí, bueno, porque a mí mi hermano me enseñó las fotos. Posteriormente, yo le hacía viajes a ella. ¿Viajes de qué? De repartir su producto. Ay, pensé que astrales, dije, pues... Es el negocio que ella tiene, ella tiene un negocio. Viajes de repartir su producto. Y ahí fue cuando yo tuve su número, le empecé a hacer los viajes, empezamos a salir, empezamos a hablar por mensajes. Yo ya había visto sus fotos. Y la verdad... ¿Viste las fotos de Oscar? Sí, así es. Ajá. ¿Y no le pediste una explicación a Oscar? ¿Le dijiste a dónde sacaste las fotos? No, a mí Oscar me había comentado que yo le había llamado la atención a la señora. ¿Tú? Sí. ¿Y por qué le mandaste las fotos a Oscar? Y a mí me gustó, la verdad. ¿Quién? Ella. Estela a mí me gustó. ¿Está casada? Sí. Sí, claro, conmigo. Pero ella también lo sabía. Y yo cuando empezamos a mensajearnos, ella me dijo que le gustaba también. Pero tú sabías que no iba a dejar a mi familia por ti. ¿Qué me puedes ofrecer? ¿Y por qué lo hiciste? ¿Qué me puedes ofrecer? ¿Por qué fuimos al hotel? ¿Por qué me invitabas a tu casa? Te dije que yo te buscaba. ¿Me invitabas a la conversación de esposa? ¿Me invitabas a tu casa? Te calmas por cuando es lo que te digo. Me voy todos los días para darles lo mejor. No, lo que te digo es a ti. O sea, yo soy la que te está diciendo. Por Dios. ¿Cómo nos vamos a permitir esto? ¿Ese chamaco quién es? ¿Chamaco? Cherruco. Claro, claro, tú no sabes nada de paternidad. Por favor. No sabes nada de orden. Por favor. A ver, señores, entonces, ¿qué está pasando aquí? Tú lo estás provocando. ¿Realmente qué está pasando aquí? Ese hijo es mío. No es tu hijo. ¿Cómo lo dijiste? Tú me lo dijiste que ni siquiera... Tú me dijiste que ya no tenía ni relaciones con tu esposo y yo lo sentía... ¿De quién es el hijo? ¿O no sabes de quién es el hijo? Es de él. ¿Y por qué está diciendo Fernando que no? ¿Cómo voy a tener un hijo con un chamaco tonto? No me hables así a mi esposa. No me hables así a mi esposa porque ahorita vas a morir. A ver, por favor. Fíjate nada más. Como si la edad importara a estas alturas. 28 años. ¿Cómo voy a tener un hijo con un muchacho de 28? No, pues le hablo a un ginecólogo. ¿Qué hago? Aquí otra vez hay que diferenciar. ¿O sea, no que nos explique cómo? Es otra vez una cuestión de diferenciar. Una cuestión es la concepción y que tú tengas un hijo y quieras criarlo con alguien de 28 años o con alguien de otra edad. No tiene nada que ver con la parte de cómo vas a tener un hijo, sino más bien de la decisión de tenerlo o no y entonces cómo sería esa crianza y con quién se va a compartir. Son cuestiones completamente diferentes porque nuevamente aquí es otra vez pensar que todo se puede solucionar con una decisión al aire cuando implica muchas cosas. Ahora, ¿cuánto tiempo tienen ustedes viéndose o...? Seis meses. ¿Seis? Sí. Y hace dos meses ella me dijo que estaba embarazada. Me mandó mensajes. ¿Y por qué crees tú que ese bebé es tuyo? Porque ella a mí me lo dijo, que ya no tenía relaciones con él, que ella ya ni siquiera lo quería a su esposo. Nos andas compartiendo hasta nuestra vida íntima, Estela. ¿Y cuál es tu pretensión con Estela y ese bebé? Porque ella me dijo que estaba embarazada y yo sí me emocioné. Yo quiero al hijo. ¿Qué le vas a ofrecer? Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, ¿tú quieres entonces que Estela se divorcie y que haga una vida contigo? Yo quiero tener al hijo. Para mí es mi hijo. No, pues puedes querer ir a un cuete, con un cuete ahorita o cuando salga el próximo, ¿no? Desde la NASA, pero no es así de... Fíjate, todo mundo quiere y decide sobre el bebé, pero pues, primero, Estela está casada, usted tendría que divorciar para luego entonces sostener una relación con Fernando. O sea, una relación formal, digamos, porque ya de que la sostuvieron, la sostuvieron, ¿no? Seis meses de relación y además, qué inconsciencia. primero contigo Mario y luego contigo Adriana. Qué inconsciencia. Estoy casada y luego me involucro con un jovencito de 28 y no me protejo. Cuando sé, estoy clarísima, no quiero tener hijos ya, pero estoy en una edad todavía vulnerable donde puedo serlo, ¿no? Aquí Estela tiene la ventaja de que puede decidir sobre su cuerpo y sobre su futuro. aunque tres personas la estén coaccionando y obligando para que tenga un hijo que ella no quiere, independientemente de quién sea, esos son los derechos que se le deben de respetar. Y si ella decide no estar con su esposo y tampoco estar con su amante, pues también lo puede hacer. Al final, son las decisiones que ella puede tener. Lo que sí está detrás es que, bueno, tendrá que tomarlo antes de las 16 semanas. Si no, en ese supuesto, sí estaríamos cayendo en el caso de homicidio. Entonces, es importante que se decida ya independientemente de lo que crean los dos supuestos papás. ¿Qué concesión? Es una situación en la que sí hay que hacer este trabajo personal, estas sesiones de terapia en la que puedas, Estela, realmente replantearte qué quieres de tu vida porque al final no es solo la decisión de tener o no a este hijo, sino por qué estás tomando estas decisiones, por qué estás teniendo estos impulsos, por qué no estás tomando en cuenta lo que realmente quieres y decidir a partir de ahí, si lo que tú ya no quieres es este matrimonio, bueno, pues decide eso. Si lo que tú quieres es estar en este matrimonio y hacer nuevos acuerdos, también eso se puede hacer, pero estas decisiones impulsivas que al final nuevamente te vulneran a ti por decisiones que tú misma tomaste, pues la única que sale perdiendo eres tú y al final del día los demás también tendrán que acomodar esta situación para que puedan tener los acuerdos de relación que ustedes decidan. Pues yo finalmente la verdad no sé qué quieran todos, pero voy a terminar donde empecé, con Estela. ¿Qué decides hacer, Estela? ¿Te quieres ir con Fernando? ¿Quieres continuar con Eduardo? ¿Con ninguno de los dos? ¿Vas a tener a tu hijo? ¿Vas a interrumpir tu embarazo? ¿Qué quieres hacer? Rocío, yo no voy a ejercer mi maternidad, eso es definitivo, pero yo no voy a perder mi matrimonio 24 años, yo jamás le prometí nada a él. O sea, esto es un matrimonio, para ti esto es un matrimonio. Está de por medio de mis hijos. Ah, si te hubieran importado los hijos que son mayores de edad, ok, ¿y qué va a pasar con Fernando? No, es que él no significó nada para mí, él fue una aventura, nada más. De seis meses. Fueron seis, mamá fue lo mismo. Seis meses son de mi mitad. Equivoqué, Rocío. A ver, Estela, yo no sé si te equivocaste o no, yo quién soy para estarte juzgando, pero yo sí lo que te pido es, vienes por ayuda y encima traes toda esta mezcolanza de cosas en tu vida, tienes 48 años y lo dijiste 25 mil veces durante dos horas, te voy a pedir un favor, créetela, sé consciente de la edad que tienes, madura y consulta a un especialista porque en verdad tú no puedes tener esta inconsciencia de andar jugando con tu cuerpo, con las personas, con tantas cosas, hasta con seres humanos. Vas a tener una relación fuera de tu matrimonio, protégete y yo ni siquiera te llevaría ahí, sino si ya no funciona tu matrimonio, sépárate y habla con tus hijos, con tu esposo, con tu familia, pero no trates de mentir acerca de una decisión cuando realmente, además de que lo tienes claro, pues has hecho muy malas cosas. Ojalá que puedas ir con Adriana y ojalá que puedas ser sincera con tu marido porque yo aquí veo todo menos un matrimonio. Gracias por haber venido, señores, y pues hablar con Estela porque la única que va a decidir si tiene al bebé o no es ella, lo que por ley corresponde. Gracias, Mario, gracias Adriana y gracias público. Ay, santo Dios, de verdad que pasa de todo aquí. Cuando sientas que no puedes más, recuerda algo, sí funciona, ser persistente y resiliente te va a llevar a ese lugar de paz y éxito que tanto has buscado y que sin duda mereces. No te conformes con menos. Y te dejo una hora más con este capítulo que tú has escogido es una hora más de transmisión con esto de a mi hija le encanta la mala vida. ¿A quién le va a gustar la mala vida? ¿A quién? A ver, dimela. Sí. No, tienen también mintiendo todos. Pues a la hija. Bueno. A lo que viene a continuación, si Dios te lo permita, nos vemos mañana. Capítulo de estreno cinco y media. Que Dios los bendiga. Como que a nadie.